Eso no hablo loco, para usted privar a un dominicano de libertad, tiene que ser cuidado de un juez. ¿Por qué no tiene papel de salva? ¿En qué artículo de la Constitución lo dice? ¿En qué artículo de la Constitución lo dice? Por la Constitución que nos defiende a nosotros. ¿En qué artículo? Pero nunca en la Constitución usted, como usted no sabe, usted está en la calle, usted quiere trancar todo el mundo por ahí, usted no cuenta así. Usted tiene que desacatar toda la ley, desacatar toda la ley. Ahora, dígame usted... No está grabado, ¿cómo ando? Está grabado, pero que el problema es que usted dice que me faltó el respeto, pero que usted ya a veces hace que a la gente le falte el respeto. No, no. Por la actuación, ¿no entiendes? ¿Por qué usted dice que lo tiene que dejar ahí hasta las 6 de la tarde? No, 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 está bien. ¿Sabes qué le dice a usted que lo deje preso como policía de tránsito? Será sometido hacia la ley. Pero sométalo con una multa, sométalo con una multa, usted no lo puede someter porque usted no está en la calle. Pero bueno, es que no está... Por la ley, a la policía le debe ser sometida a la persona. Pero si él va a trabajar, ¿qué le hace con el vehículo? Oiga, quédese con el vehículo y dejo que se vaya a trabajar porque es lo que está trabajando. Señor, ok. El diablo, ok. El problema es con el vehículo, ¿verdad? Sí, escucho. Aún le dice que la persona quiere poner a una ley de tránsito. No lo voy a someter por información. Oiga, ahora. Escúchame. Que lo van a someter por información. Escúchame. Que lo van a someter por información. Guay, pero eso es lo que la gente dice. Eso es lo que la gente dice. Señor, no es un tipo de código. Escúchame, señor. Pero eso es lo que la gente dice. Oiga, eso es lo que la gente dice. Ustedes graban. Cuando ustedes vayan a ir de un policía, ustedes graban y... Pero aquí se sabe todo. Oiga, aquí se sabe todo. Oiga, aquí se sabe todo. Agarren los delincuentes. Yo me estoy buscando. Yo me estoy buscando. Yo me estoy buscando. Señor síndico. No abusen. El abuso del poder es mayor. Señor síndico. No abusen. No me hable síndico. Usted no me está tratando como síndico. Porque yo soy pueblo. Yo sé que en el trabajo tiene este pueblo y usted está haciendo que le da la gana. Eh, pero no se está aportando como síndico a usted. No, pero está bien. Yo lo que le digo a ustedes. Señor síndico. Yo lo que le digo a ustedes es que por qué hay que tenerlo preso si la abogos está ahí. Señor síndico. Y es una ley de tránsito. Señor síndico. Escuche, señor síndico. No, yo no lo voy a entender así. Sáquelo de ahí para que venga. Señor síndico. Sáquelo para que venga. Tiene que agarrar ahí. Tiene que agarrar ahí. Agarrar la llave y sacarlo. No, yo no lo voy a sacar así a la mala tampoco. No, no, no. Yo no lo voy a sacar a la mala. Lo que llevo a la ley. Acorde a la ley. ¿Y el cemento se va a quedar con él? Acorde a la ley. No, no, no. En ningún momento. ¿Y si se moja el cemento ahí? Es porque sacó el cemento de la mala. Yo voy a llamar al coronel. Está bien. Llame al coronel. Coño, ¿qué abuso? Yo nunca vuelvo a trabajar. Porque si usted es ahí, usted va a trabajar. Déjenme a tu agua ahí. Pero suéltelo a él. Llame al coronel. Señor, señor síndico. Llame al coronel, señor síndico. Y el que se alteró fue él. Pero que oye, yo le estoy a explicarle a usted. Vine a hablarle bien a usted. Señor síndico. Pero que usted no se pueda alterar. Claro, porque usted lo dice. Sí, sí, usted tiene toda la razón, señor síndico. Llame al coronel. Por el gusto. No es por el gusto. Es un abuso. Pero usted lo está cometiendo ahí. Usted la regidor también se cortó con nosotros ahí. Pero Dios mío. Dios mío. Dios mío. Porque ustedes saben. Venden drogas. ¿Dónde es que la venden? ¿Dónde es que la venden? ¿Dónde es que la venden? A dónde? Por el señor. Usted lo sabe muy bien. Por el señor. Por el señor. ¿Dónde es que la venden? Un abuso de mis personas en la venta de mí. Usted quiere besarlas. Vámonos siempre. A la completa de las horas. ¿Vale? A la completa de las horas. Eso es abuso. Eso es muy fácil. Que la comена tenemos que comer. Pero Dios mío, claro. Pero Dios mío, déjenle algo ahí. Y dejen al señor síndico. cuáles son cuáles son cuáles son yo no sé nada la cosa no se actúan así como como que se actúa ahora como yo estoy actuando tomando si fuera un mayor de la policía comando usted como veterano que se hace en ese caso una persona a usted le falta el respeto le hace varias difamaciones a usted hola difamación desacató a la orden que todo que se hace en ese caso me gusta puede ser sometido a la ley puede ser sometido por la ley puede ser sometido a la ley si hace todo eso que yo le diga creo que en quien le falta el respeto le dio un gozo quiero que la gente no hiciera un centro parece porque no es que la gente le queda a él es que hace un centro hermano hermano puede ser sometido por la ley señor eso es lo que usted tiene que entender eso es lo que usted tiene que entender puede ser sometido por la ley de tránsito a menos que no mate uno que hay que detenerlo eso no me voy a insistir porque usted tiene vehículo retención de vehículo no de las personas retención de vehículo pero que ya hay faltó el respeto por el que estamos con los Trujillo si no entraba un policía me faltó el respeto no es eso por la información está ahí dígale al mayor que es un ladrón métame preso dígale al mayor que es un ladrón métame preso